muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de psicoactiva hoy vamos a hablar sobre un concepto que todos conocemos pero que muy poca gente sabe ponerle nombre vamos a hablar sobre la bradipsiquia que es la bradipsiquia la bradipsiquia es un enlentecimiento exagerado de los procesos cognitivos del pensamiento pensamos a una velocidad muy lenta procesamos la información de forma muy lenta muy bien la bradipsiquia tiene que interferir en nuestra calidad de vida tienen que llegar a un punto que sea disfuncional vamos a hacer una separación por ejemplo si tenemos un trabajo de oficina con mucho papeleo con mucha información es normal que a las tres cuatro o cinco horas nuestro pensamiento poco a poco vaya ralentizándose y notemos todo nuestro potencial en ese caso con descansar un poco volvemos a estar frescos entonces sería una bradipsiquia temporal puntual pero no se considera la bradipsiquia porque no hay una alteración en la vida diaria o como también a veces podemos tomar una benzodiazepina con el brazolam diazepam pues notamos repercusiones a nivel cerebral de que pensamos más lento procesamos la información de forma más lenta nos cuesta un poquito más pensar no pero bueno te acuestas o al cabo de unas horas se han pasado los efectos y ya está entonces hay algún caso porque es una alteración neurológica pero hay algún caso en el que puede que no exista esta alteración neurológica y si considerarse la bradipsiquia como ahora veremos se pueden encontrar en diferentes enfermedades como puede ser el alzheimer la demencia vascular el parkinson en la enfermedad de huntington después las personas con un consumo crónico de alcohol también pueden verse afectados por este tipo de alteración porque es una alteración a nivel neuronal bueno hay gente que consume otro tipo de sustancias también le puede afectar a nivel cerebral y hacer que su pensamiento sea mucho más lento después encontramos otro caso en el que en teoría no hay una alteración evidente no hay un proceso neurodegenerativo a nivel cerebral como puede ser la depresión que ocurre la depresión es cierto que no está la neurodegeneración a nivel cerebral pero sí es cierto que cuando tenemos depresión nuestros pensamientos son mucho más lentos no estamos animados no tenemos energía tenemos mucha fatiga mucho cansancio y no solamente físico sino a nivel cerebral nuestro cerebro está un poquito más apagado entonces pensamos de forma más lenta este sería uno de los casos excepcionales en los que se podría calificar como bradipsiquia sin una alteración neuronal evidente es una degradación neuronal de acuerdo también está relacionado con la disminución de dopamina y noradrenalina es el enlentecimiento del pensamiento entonces qué se puede hacer qué se puede hacer por cierto también los trastornos esquizofrénicos están relacionados con la bradipsiquia de acuerdo que me lo había dejado ahí en el tintero que se puede hacer en este caso pues por ejemplo la depresión acudir a un psicólogo si es necesario tomar medicación también yo siempre recomiendo en la combinación psicólogo psiquiatra en muchas ocasiones es muy recomendable yo siempre recomiendo empezar por el psicólogo y si es un buen profesional te derivará al psiquiatra en caso de que haga falta o si acudemos a un psiquiatra si es buen profesional también nos derivará a un psicólogo en el caso necesario de acuerdo porque en ocasiones no es necesario tomar medicación entonces tomar medicación por tomarla ya sabéis que yo no estoy muy de acuerdo entonces si tenemos depresión lo primero que tenemos que hacer es acudir a un profesional y ya está y poner de nuestra parte porque un profesional por sí mismo no nos va a curar tenemos que poner de nuestra parte pero en el caso de la depresión vamos a terapia de acuerdo psicológica psiquiátrica lo importante es ponerse bien en segundo lugar después cuando ya tenemos los procesos cognitivos alterados es decir que se trata de una degeneración neuronal suelen ser enfermedades crónicas en ese caso la cura es más difícil la ciencia todavía no ha logrado invertir o curar alzheimer huntington la evidencia vascular el parkinson están en ello pero todavía sigue siendo crónico por lo tanto los cuidados que se pueden dar son más bien paliativos de acuerdo con esto no quiero desanimar al contrario quiero animar a la investigación quiero animar a que la gente sepa que puede haber un tratamiento que puede enlentecer la degeneración dónde radica está esta degeneración neuronal suele estar ubicada suele deberse también aparte de una disminución de noradrenalina o dopamina también se suele ver reducido el tamaño del hipocampo y también suelen estar afectados los ganglios de la base según los ganglios basales según la literatura científica es decir son estructuras subcorticales esto entre otras cosas una de las repercusiones que tiene es que afecta a la velocidad de procesamiento del contenido pero no tiene por qué afectar al contenido es decir podemos mantener una conversación con esa persona no se está entendiendo estamos entendiendo lo que nos están diciendo el contenido no tiene por qué estar alterado pero si está alterado la comunicación y el proceso de pensamiento por ejemplo en el alzheimer suele darse como los primeros en anterior asia suelen ser otras áreas en ese caso si el contenido primero se suele alterar y después se suele pensar con más lentitud pero en otro tipo de enfermedades pues muchas veces uno de los primeros síntomas que se suele manifestar es la bradipsiquia ese enlentecimiento exagerado del proceso de pensamiento entonces como ya habéis visto la bradipsiquia es algo que tiene que influir notablemente en nuestra vida para poder considerar para poder con ser considerada como tal y en el caso ya lo sabéis de la depresión acudimos a un psicólogo en el caso de que sea una enfermedad degenerativa pues acudimos también al profesional al neurólogo al médico para que nos ponga el tratamiento lo antes posible si se debe a un trastorno esquizofrénico acudimos al psiquiatra para que también nos trate y podamos tener una vida lo más funcional y lo más llena posible de acuerdo y con esto acabamos el vídeo de hoy y os recuerdo que en la página de psicoactiva podéis encontrar muchos artículos muy interesantes relacionados con la psicología hasta el próximo vídeo